Por segundo año consecutivo, Mintic junto a Canal 13 y Canal Zoom anunciaron la apertura de una nueva versión de La Colombia que soñamos, convocatoria que promueve la creación de contenidos digitales partiendo del imaginario de los jóvenes por medio de un micro documental en donde podrán contar cómo es La Colombia que sueñan. Esta iniciativa es dirigida a jóvenes entre 18 y 28 años. Los seleccionados recibirán 3 millones 500 mil pesos correspondientes al pago de derechos de la retransmisión de sus productos a través de las plataformas digitales de los canales públicos regionales. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 4 de abril. Haz parte de esta gran iniciativa y postula tus piezas audiovisuales en las que podrás enseñar cómo es La Colombia de tus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!